Miren esta belleza que nos encontramos acá Esto no tiene que ver nada con los adornos navideños, pero miren 35 mil pesos cada una, muy bacana para su jardín Yo quiero todas esas luces para mi casa De tanto ver estas lucecitas Entonces bueno, aquí compramos esas flores Teníamos mal el cálculo, todavía nos sobraban 13 mil pesos Buenas sean ustedes, bienvenidos otra vez a un videíto más Como siempre en las calles de Medallo, mi gente Esto es Girante B Y estamos aquí cerca de una calle que yo ya había hecho un video Que se llama La Alhambra Allí al frente mío veo el Parque de las Luces Y estamos aquí porque venimos a comprar los adornos navideños Con 100 mil pesos colombianos, ¿cuántos adornos navideños podremos comprar? Entonces vamos a averiguarlo No siendo más, acompáñenme a este breve video A ver, curiosidades Como siempre los buenos y confiables remates de Medellín Nos hacen ahorrar un billetico Llegó la temporada navideña La temporada que todo el mundo disfruta Bueno, la mayoría a otros no les gusta Y ya estamos en noviembre Pero desde que terminaba Halloween Ya estaban colocando el Papá Noel encima de las calabazas Mi gente, ¿cuánto vamos a comprar con 100 mil pesos? No sabemos Cuando cae la temporada de Navidad Va subiendo los costos desde noviembre Y por ejemplo aquí llegamos y encontramos este cerro de juguetes Por ejemplo, miren, aquí ya encontramos un remate Y lo que se ven son juguetes, juguetes para los niños, miren Muy súper, vea, carritos de todo Miren estos adornitos navideños, vea Severo globo Por ejemplo, este globito de adorno navideño vale 210 mil pesos Por ejemplo, miren, 15 metros de extensión de lucecitas 15, 15 metros Vale 13 mil 500 pesos Esto trae 200 bombillitos 200, bastante También vea, venden el Niño Dios 6 mil 6 mil pesos de Niño Dios grandecito, miren Miren este tamaño de Niño Dios Pero miren, también hay de 4 metros 30 bombillitos a 4 mil pesos O sea que sale mil pesos por cada metro Pero no se preocupe que hay Niño Jesús para rato Hay de 3 mil 500 4 mil 500 4 mil pesos Estamos buscando la decoración para la navidad Pero vea lo que me encontré aquí Aquí usted puede encontrar para hacer su pesebre Armalo como usted quiera Mire Es más, si usted le quiere meter a su pesebre Unos tigres se los puede meter, miren Elefantes de todo Vea, están las ovejas sencillitas Y están las ovejas con lana Una finquita 7 mil pesos Para el pesebre Esta es una guirnalda No sabía de ese nombre, vea Vale 17 mil pesos 2 metros con 70 Toda una bodega de juguetes Para regalar a los niños, a los chiquitines, miren Aquí podemos ver que en esta salimos Ya visitamos uno Pero vamos a ir a visitar otro Escogimos algunas cositas que nos gustaron de allí 39 mil 400 pesos Y aquí ven lo que compramos Miren esta belleza Que nos encontramos acá Que belleza A ver, a usted se imagina su hogar lleno de todas estas luces Ay, que bonito Bueno, a los que nos gustan estas decoraciones, miren Este negocio lo pusieron única y exclusivamente luces navideñas 120 mil pesos 120 mil pesos Por ejemplo, esto es como especie de una lámpara Hasta encontramos una palmera 185 mil pesos Eso lo encontramos en la calle Cúcuta Y miren, en las calles se ven ya las ventas Venteros de todo Y al lado está este negocio Vea, hacia allá, hacia la dirección que van los carros Está el parque de las luces allá al fondo Y sí, miren lo que nos encontramos aquí Navidad por todos lados Todo el mundo está lleno de la vibra de la Navidad Por ejemplo, podemos ver allí detrás de mí La esquina que las personas ya están vendiendo Todos los comercios están Pero vea, a la orden con las cosas navideñas Aprovechen, hay de todo para escoger económico Las personas que se hacen aquí afuera en la calle Suelen vender un poco más económico que en los locales En algunas ocasiones, repito, no siempre Mire, el monopatín también O la patineta, como ustedes lo llaman Mire, aquí la chica, muy emprendedora Está haciendo esto, el ferita Las bolitas para el árbol navideño Nunca había visto cómo la hacía Mire, a ella nos va a dar una demostración Mire, le echan una pega especial Aquí está Y ya ella le echa las mirellas Sino agitarlo Y listo Quedó una esfera más para el árbol de Navidad El emprendimiento acá y estamos aquí mismo En Maturín con Cúcuta Maturín entre Cúcuta y Tenerife Mire, aquí mismo estamos, por decirlo así Presenciando la fábrica de las esferas navideñas Wow, qué belleza, qué belleza Mira, 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 mira Yo quiero todas esas luces para mi casa De tanto ver estas lucecitas Yo le digo que salgo el borracho de acá Pero muy bella ¿Y con qué vamos a conectar todas las luces Y lo demás si no compramos una extensión? Mira, cuatro metros y medio Y cuesta siete mil quinientos En Colombia Esta otra es de cuatro quinientos Y mide uno con ochenta Más baratita y más cortita, obviamente Y esta más larga Mira el paquetico de farolitos Para el día de las velitas Aquí lo celebramos mucho en Colombia Luz Marina Cortés Ella compró todo para el alumbrado navideño Estoy en esas ¿Cuándo lo arma? ¿Cuándo lo enciende? Por ahí el quince ¿Esembre o diciembre? Noviembre Ah, eso está muy bien Bueno, muchas gracias por su tiempo Ok, a ti Mire, para los que les gusta este tipo de armita Vea, atrás están un silenciador Vea, es de hidrogel Ciento de treinta mil pesos colombianos Seis mil bolas por ocho mil pesos Para usted recargar la pistolita Eso no tiene que ver nada Con los adornos navideños Pero mire Estaba muy bacana Estas lucecitas son con recarga solar Ustedes dirán Pero bueno, ¿qué es esto? Que ahí no se ve nada Pero miren estos diseños Yo les aseguro que eso es una belleza Porque aquí les voy a poner en imagen Que me acabaron de compartir De cómo funciona esto Esto es para los exteriores Y todo eso Treinta y cinco mil pesos cada una Muy bacana Para su jardín y todo lo demás Mire, ese queda aquí Seguimos en Maturín Seguimos, va Maturín La calle 46 Este es el viaducto del metro Y hacia allá Y hacia allá queda No sé si ustedes conocen Vamos a comprar un color azul Rey pequeño No lo había Entonces vamos a comprar de este Entonces vamos a llevar Estas tres grandes 28 mil 500 pesos Nos costaría Según las cuentas Nos quedan 8 mil 50 pesos 8 mil pesos 8 mil pesos colombianos Vamos a ver qué más compramos Con ese poquito Mire, esta esferita vale 12 mil pesos Y esta otra vale 15 mil Esta 12 mil y mire cómo alumbra Ya averiguaste el precio de la bolita Entonces bueno, aquí compramos esas flores Teníamos mal el cálculo Todavía nos sobraban 13 mil pesos Y sobraron mil pesitos Mil pesos colombianos Miren estos ambientes, mi gente Ya la gente sale a comprar El comercio de la navidad Que mueve todo, todo Entonces qué les pareció Este videíto Sobraron mil pesitos Más sin embargo Voy a rectificar muy bien Y les colocaré aquí en la pantalla Si, si fue ese el valor en total Ya saben, como siempre Suscríbanse ahí en el botón Suscribirse Que eso es totalmente gratis Y apoya este tipo de contenido Aparte si se suscribe Va a ver los próximos videos Que van a llegar de diciembre Tengo pensado unos videitos Muy buenos para ustedes No siendo más Esto es GiranTV Gracias por estar aquí Chao, chao Gracias por ver el video